SENSACIÓN LATINA 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 Vamos a darle consentimiento y sabor Esa noche, dice Para el famoso Ojo Rosas Y el amigo Jerry Y llegó con mucho sabor Para que lo vayan en Pepeño Terry Dice Póngale sabor Póngale sabor Llegó mi canalito Mi compañito Ese cantito es Sonido cun 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 Échale compañito Dice Salve Acerca la presencia del Grupo Mala Fama Esa Bueno está bailando el rumberito en latino Dice Gózalo en New Jersey Chomal y Aguilar Toma publicidad Échale Juan y Tola Y si quieres tú Están avanzando Sal Dice Sal Todos los adictos al texto Todo el cuerpo técnico De mi compadre sonido cun bala Muchas gracias Dice Y de regreso Producciones En México Música Guadalíto Live Presenta Último cachetito sea SENSACIÓN LATINA SENSACIÓN LATINA